El mes del día, these are the instructions for the rest of the day. Principalmente vamos a seguir operativos por el chat. Si ven una oportunidad de entrada con libre y con euro, que debería ser compradora en los dos casos, si es que se da la posibilidad, vamos a entrar. Se va a quedar comprado estos dos activos el día de hoy. Por lo tanto, 32.84 sería un buen precio de entrada. 32.84 hasta acá, después de 1.33 a 33.09. This is one market range over the pound, buy and target, and then buy and target. This is the last two market ranges over the pound. And it has to be above 1.32.50 in order to conserve the buyer's status, or the buy pressure. Arriba de 32.50 conserva la presión de compra, la libra, por lo tanto 32.50, necesitamos un pullback hasta aquí. Precio de compra, target, precio de compra y target. Vamos con el euro. El euro muy similar a la libra, también el comportamiento, por supuesto. Estaríamos hablando que este es precio de compra, 16.52 a 16.60. Después 16.65 a 16.74. So we got a buy price here and target, buy price and target. There's two different market ranges on the same levels. Son dos intervalos diferentes. Y la condición es que esté arriba de 16.40, 16.30 el día de hoy para conservar el estado comprador. So the euro has to be about 1.16.40 today in order to be for only for buyers. We got a buy price here, which is 16.52 after 16.61. And then another buy price, 16.56 after 16.74. There's two different ranges on the same level. Dólar, yen, we haven't done much, but the preference still for the sellers is around the 1.10 and the 1.10 is not to do much but to wait. El 110 es para esperar el dólar, yen. La preferencia sigue siendo para el vendedor. Oro, preferencia para el vendedor también. Sin embargo, hoy no se entró en el oro esperando confirmación, pero digo, la preferencia todavía se mantiene para la venta. Dólar, cad, información mala desde Canadá. Ventas minoristas e inflación generó este spike alcista. Hicimos una venta por aquí. Después no confirmó nueva venta. Pero si se queda hoy rondando y por abajo de 3, 3.20, caería a 1.33. Abajo de 1.33, volvería a los mínimos que se encuentran acá de 1.32.70. Lo importante es que esté siempre por abajo del máximo que se ve aquí. Así que el dólar, cad, we have bad información de Canadá. Por eso es por el dólar, 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 canadien. Tenemos que hacer solo una transacción aquí. Y luego si el mercado se va a ir below 1.33.20, se va a ir a 1.33. Below 1.33, se va a ir a 1.32.70. Si lo hace, hay dos intervalos de venta que se pueden tomar. No está para ser venta en ninguno de los dos casos. Solamente hay que esperar que el mercado se estabilice y que vuelva a un precio de compra. Si lo hace, la oportunidad se va a dictar por el chat. Si tuvimos la oportunidad de comprar, nuevamente, el euro y el dólar, esperamos las instrucciones sobre el chat. Eso es lo que vamos a hacer. Desde que es frío y ahora el volumen se vuelve un poco más bajo. Pero puede tener alguna acción interesante antes de la cerraria. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a esperar un poquito más cerca del cierre. Si hay oportunidad, la vamos a tomar. Si no, seguimos el día domingo con la apertura, actualizando el Telegram. Si es que hay algo que actualizar. Y si no, en vivo el día lunes. All right, so we continue over the chat of the opening on Sunday. If there's something to update. Otherwise, we'll continue on Monday. There is no courses programmed for next week so far. But if there is any, you will guys advise. Si es que hay algún curso programado para la próxima semana, se van a avisar. Recuerden que están disponibles los dos. Tanto el de zonas de mercado como el de precios. De compra y venta ya disponibles en grabación en la parte premium del website. Remember that both are in Spanish and also in English. The buy and sell prices are to identify them. These two. This one and also the buy and sell pressure. Yes. Available in Spanish and also in English. Bien, entonces, vamos a dejarlo aquí. Continuamos por el chat. So just get your notifications over the chat to follow the rest of the day. All right. I'll see you guys on Monday. Let's continue on Monday. Que tengan un excelente fin de semana. You have a great weekend. Seguimos el día lunes y actualizando el día domingo. Bye, bye. 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 Gracias.